... Estamos visitando la construcción del gimnasio de Concordia que lo utilizarán los alumnos de Facultad de Ciencia de la Administración y Ciencia de la Alimentación. Está proyectado también construir uno similar en oro verde que comenzará en los próximos días. Y el playón deportivo en Concepción del Uruguay. La etapa en que estamos en este momento en la obra es saliendo de la cimentación. Estamos comenzando a parar las columnas del gimnasio. Hemos logrado salir de la parte más complicada, que es la parte inferior, donde en algún momento el periodo de lluvia te puede molestar. Y bueno, la obra en este momento lleva dos meses de avance. Estamos por comenzar también el tema de empezar a levantar las mamposterías. Así que venimos a un buen ritmo y continuo. El galpón interiormente tiene el espacio para contener una cancha de básquet con todo lo necesario en su alrededor para poder desarrollar también otras actividades deportivas y tribunas. Tiene una buena superficie y una buena altura como para practicar deporte con todas las terminaciones necesarias. Y va a tener además una conexión con el campo deportivo de fútbol que se encuentra al lado y un ingreso independiente por la calle lateral, ¿no es cierto? El gimnasio tiene estudiado el tema de barreras arquitectónicas para personas con discapacidades motrices. Tiene baños para personas con dificultades también de movimiento. Va a tener un uso bastante amplio para todo el alumnado. Además del gimnasio propiamente dicho, se están construyendo vestuarios y sanitarios que van a ser utilizados tanto para la cancha de fútbol como para el gimnasio. Adicionalmente a eso, el gimnasio va a contar con un equipamiento de unas 20 máquinas destinadas al gimnasio interno. Y al costado de la cancha quedará también el playón viejo, el playón que ya estaba construido, que también podrá ser utilizado generándose un complejo deportivo muy interesante y creo que va a resultar muy útil y está muy esperado por todos los estudiantes de Concordia. Aquí nosotros teníamos muy poca infraestructura, estamos alquilando en este momento alrededor de 20, en 20 clubes de la provincia, las instalaciones para que nuestros estudiantes puedan desarrollar allí las actividades que están previstas. Y bueno, ahora tenemos, gracias al aporte del Gobierno Nacional, de la Secretaría de Política Universitaria, la posibilidad de desarrollar una infraestructura propia que nos va a permitir también tener una formación y una actividad diferente en cuanto es la actividad deportiva de los estudiantes. Nosotros pretendemos una formación integral de los estudiantes y en ese sentido todo lo que hace a la faz deportiva y social que acompaña a la faz deportiva es muy importante para incluir sobre todo aquellos estudiantes que tienen dificultades en asimilar el estudio universitario, poder encontrar en la parte recreativa una herramienta complementaria para que puedan desarrollar normalmente sus estudios.